La telenovela continúa, damas y caballeros, Liv Morgan y Dominic Misterio van a tener la oportunidad para confrontar a Rhea Ripley esta noche. Como todo el mundo sabe, para Bad Blood se confirmó que Rhea Ripley contra Liv Morgan por campeonato mundial femenino, donde esta historia del linaje nuevo contra los gemelos del terror se ha convertido en una historia muy picante, muy entretenida. Ver como cada semana Liv Morgan y Dominic se han robado la atención del público. Ver como Dominic es el hombre más odiado ahora mismo de todos los luchadores. Es algo muy interesante ver como Dominic ha evolucionado y es el hombre con más hate dentro de la industria de la lucha libre. Creo que vamos a tener un confrontamiento entre Rhea Ripley y Liv Morgan hoy en Monday Night Raw. Se van a ver las caras semanas antes de su combate. Como todo el mundo sabe, octubre 5 es Bad Blood y los gemelos del terror tienen combates para Bad Blood, porque tienen combates individuales. Damien Priest enfrenta a Finn Balor por un combate one-on-one. Y Rhea Ripley tiene un combate contra Liv Morgan por el campeonato mundial. Ella nunca ha perdido el campeonato mundial femenino. Creo que esto va a ser un combate muy interesante. Creo que por fin WWE ha logrado darnos una tremenda, tremenda, tremenda historia. Creo que Judgment Day es la atracción más grande de Monday Night Raw, conjunto a lo de CM Punk. ¿Qué opinas de esta historia? Lo que está pasando entre los gemelos del terror, lo que está pasando con Liv Morgan y Dominic. ¿Tú crees que en verdad Rhea Ripley tenga la oportunidad de conseguir ese campeonato y recuperarlo? Porque recuerda un dato muy interesante que mucha gente se le olvida. Rhea Ripley nunca perdió el campeonato. Ella tuvo que dejar el campeonato. Lo tuvo que dejar en vacante debido a su elección. Ella nunca perdió el campeonato, si legalmente. Hay muchas personas que piensan que en verdad Rhea Ripley merece tener el campeonato de vuelta. Eso es lo que muchos fanáticos me han dicho. Rhea Ripley tiene el campeonato de vuelta. Sí, me gusta que la historia de Liv Morgan y Rhea Ripley se ha convertido en muy interesante, conjunto a Dominic Mysterio. Creo que WWE ha logrado dar una buena historia. Sacarle provecho, sacarle todos los jugos a esta historia. Recuerden señores, mi nombre es Señor Latino, aquí hablamos de lucha libre, aquí hablamos de todo lo que va a pasar en Monday Night Raw. Yo usualmente estoy conectado en directo hoy, los lunes por la noche a las 11 de la noche. Tenemos directos en vivos y los, adivinen qué, también tenemos directos los viernes a las 10 de la noche. So, si tú no lo encuentras, si tú no lo tienes en una noche, vamos a estar en una noche. Usualmente tenemos, repito, directos los lunes o los viernes. Uno de esos dos momentos, tú nos vas a encontrar conectados aquí en YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de Discord, donde hacemos llamadas, donde hablamos sobre todo. También tenemos una comunidad de WWE 2K2024, donde jugamos contra otros luchadores, otras personas como tú. Y tú puedes ser parte de los 2K2024. Tenemos historias, hacemos promo en los grupos de WhatsApp del 2K2024. Es algo muy cool, tenemos varias diferentes dimensiones en este canal. Este canal, tenemos un canal muy diversificado en términos de lucha libre, que no solamente nos enfocamos a hablar de Monday Night Raw, ni de SmackDown. También tenemos otro mundo aparte del 2K2024. Y hacemos directos, hablando de los eventos y directos también de los pay-per-views. Repito, si tú eres nuevo, bienvenido, prende tu like, gatee la campana. Tenemos un Monday Night Raw repleto. CM Punk también va a estar esta noche y va a hablar del tema de Drew McIntyre. CM Punk y Drew McIntyre van a tener su gran conversación esta noche. Bueno, tal vez Drew McIntyre, ojalá que Drew no interrumpa a CM Punk, pero CM Punk sí va a estar aquí en vivo en directo en Monday Night Raw para hablar de todo lo que ha pasado con Drew McIntyre y el combate que tienen ellos dos. Un combate Hell in the Cell, octubre 5. CM Punk y Bad Blood vs. Drew McIntyre, un Hell in the Cell. También tenemos el combate de Braun Strowman contra Wilson Reed. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Prende tu like, mi nombre es Sergio Latino. Y los campeonatos en pareja van a estar en juego hoy. JD McDonough y Finn Balor contra Kofi Kingston y Javier Maderas. Mi nombre es Sergio Latino. Chao pescao. Yes sir.